Casi un centenar de mexicanos residentes en Chile celebraron la victoria de la selección mexicana de fútbol frente a su similar de Corea del Sur en un juego válido por la segunda jornada del Grupo F del Mundial Rusia 2018. Con caras pintadas, los mexicanos vieron el partido y en el minuto 25 del juego las playeras y banderas verde, blanco y rojo saltaron tras la anotación del penal de Carlos Vela. De ahí en más, las ansias y la preocupación embargó a cada uno de los asistentes con cada llegada de los coreanos a la portería resguardada por Guillermo Ochoa, sensaciones que culminaron con el segundo gol mexicano anotado al minuto 66 por Javier Chicharito Hernández. Pitazo final y el tradicional cielito lindo comenzó a sonar en la voz de toda la fanaticada que levantó su vaso de cerveza para celebrar el triunfo mexicano, el que los dejó un poco más cerca de los octavos de final de Rusia 2018. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.